El 27 de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Su propósito es promover el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la sensibilización sobre las molestias que generan los ruidos. El medio, 60 segundos de silencio a las 12 horas ese día. Las actividades relacionadas con el Día Internacional sin Ruido están organizadas desde hace años en España por la Sociedad Española de Acústica, con la colaboración de distintas organizaciones y entidades. El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno, que se debe regular y controlar, ya que produce efectos negativos en el ser humano, tanto fisiológicos como psicosomáticos, y constituye un grave problema medioambiental y social. El exceso de ruido puede provocar pérdida de audición, estrés, disminución de la atención y alteraciones del sueño y del rendimiento.